No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa atrevida. Te estamos diciendo una cosa, se calla el decorado, atrevido, maleducado. Si estoy hablando no me interrumpas. A mí no me vas a decir irrespetuosa vos, porque yo no te estoy ofendiendo. A mí vos no me decís irrespetuosa. Tenés cuidado y respetame vos. Respetá a una persona mayor. No seas atrevida. Si estoy hablando no me interrumpas. Entonces no mientas, Silvina Esculpidero. No mientas. Bueno, con respeto. Y no metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto, ridícula.